Música Homero García Ambacuan instructó tercer down de Taekwondo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la capital potosina y en la preparatoria Río mencionó que estarán tomando un importante seminario que estará ofreciendo Guillermo Pérez campeón olímpico en Beijing 2008 Licenciado pues aparte de lo que es la licenciatura en derecho desde niño el gusto por las artes marciales sobre todo en lo que es la disciplina del Taekwondo hoy en día pues tercer down instructor en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí y pues también en la preparatoria Río Hablanos al respecto al próximo seminario que se tendrá Efectivamente vamos a tener la invitación por parte del profesor Esquivel del Instituto Astros de San Luis del Deportivo Potosino en el cual el día de mañana se llevará a cabo un seminario de alto rendimiento con el medallista olímpico Guillermo Pérez quien se consagró monarca en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en el cual asistirá varios equipos universitarios así como algunos de la media superior y del cual se tendrá la presencia también de otros equipos de la región es un seminario de alta competencia en el cual se va a tener la oportunidad de convivir con el medallista olímpico y bueno pues qué mejor que alguien que haya estado en una justa olímpica y en el cual se le puede aprender mucho y es muy enriquecedor para los alumnos Licenciado, ¿cómo se encuentra hoy en día este deporte en el estado de San Luis Potosí? y sobre todo en esta disciplina del Taekwondo efectivamente San Luis Potosí y nuestro país se ha destacado siempre en esta especialidad de artes marciales junto, bueno, como siempre Corea, lo ha sido, Estados Unidos y España siempre a la vanguardia y hay muy buenos competidores tanto en categorías juveniles y adultos ¿Algo que desee agregar? Sí, pues bueno, ojalá y por ahí la atenta invitación del profesor Esquivel por ahí estaremos al pendiente y conviviendo ahí en este seminario Gracias. Gracias.